Iñaki Urdangarina aprovecha hasta el último recurso de la infanta Cristina. Los constantes viajes de Iñaki Urdangarina a Ginebra desde que se dio a conocer su separación de la infanta Cristina llaman especialmente la atención, teniendo en cuenta que esto parece ser parte de una instancia de paso hasta que ambos acuerden las condiciones de su separación definitiva. Ante la posibilidad de un divorcio legal, la infanta Cristina deberá hacerse cargo de una manutención a su ex marido por unos 5000 euros, pues es el ex entrenador de balonmano quien quedaría en posición de desventaja económica tras la separación. Tomando en cuenta que Iñaki Urdangarina ya no posee salario, y está en franca desventaja con su esposa a nivel económico, esto parecería ser un acto de congruencia total en cualquier matrimonio. No obstante, si se piensa en su infidelidad, esta condición parece tocar ciertos aspectos de dignidad. Han surgido otras informaciones que comprometerían aún más el acuerdo de separación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. La periodista especializada en realeza Pilar era señalado que Iñaki está en bancarrota, y que la infanta Cristina es quien se encuentra cubriendo sus gastos de traslado para poder finiquitar las condiciones de separación, y no menos promover los encuentros del ex entrenador de balonmano con sus hijos. Le compra los billetes de avión para que viaje. Además de esta condición, desde la revista Hola también se ha comentado que el pasado 22 de marzo, cuando Iñaki Urdangarin viajó al país helvético, la infanta Cristina tuvo que facilitar el acercamiento de su ex marido con su hija Irene y dejó que se alojara en su residencia en Ginebra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!